Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Intervención, tu espacio en la cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y estoy muy contenta de que nos acompañen en una nueva edición. No se despeguen porque ya comenzamos. Y comenzamos esta edición de Intervención con nuestra sección Chapuzón Cultural. El día de hoy daremos un repaso por la vida y la obra de uno de los mejores fotógrafos mexicanos. Su nombre es Fernando Montiel Clint. Vamos a ver la siguiente cápsula. Hola curiosas y curiosos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a El Chapuzón Cultural. En esta ocasión daremos inicio a una serie de cápsulas sobre artistas donde conoceremos un poco más sobre sus trayectorias. Fernando Montiel Clint, reconocido fotógrafo mexicano quien realizó su formación en la Escuela Activa de Fotografía y en el Centro de la Imagen, México. Ha destacado por su impresionante e interesante trabajo fotográfico, en el cual él mismo construía las escenas con software digitales y actualmente comienza a utilizar la inteligencia artificial para crearlas, causando un gran impacto visual en el espectador. Su trabajo lo ha llevado a ganar distintos premios, reconocimientos y menciones, tanto nacionales como internacionales. Recientemente recibió el Bienal de Fotografía en su vigésima edición en el Centro de la Imagen, Ciudad de México. En 2014, Fernando Montiel colaboró con el Instituto Potosino de Bellas Artes, presentando su obra Tiempos Modernos. Una colección en la que, a través de la fotografía, cuenta pequeñas historias de una sociedad contemporánea, en la que se muestran los pitiches, anhelos, adulación a íconos modernos, depresiones colectivas, miedos y adicciones, de una realidad falsa de consumo constante de los medios de comunicación y de estereotipos. Distopía. Otra de sus obras fue expuesta en Flash Galería Santiago, Chile, en 2019. Este proyecto tuvo el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Fonca. Montiel define esta exposición como una anti-utopía sobre el mundo moderno que promete una mejor calidad de vida para el hombre, que en realidad es una hipermodernidad llena de contradicciones, donde se representa un cambio generado por lo digital, en donde el mundo y la sociedad están condenados a las multipantallas, que definen las plataformas de comunicación para dejar de reconocernos y conocernos de una forma orgánica. En septiembre de 2023, su proyecto El Amfibio Dorado es expuesto en la Galería AXELIER FUER PHOTOGRAPHIC BERLIN, Alemania, siendo con esta la primera vez que su trabajo es presentado en este país. Ha expuesto su trabajo de forma individual como colectiva en distintos recintos culturales alrededor del mundo. El Amfibio Dorado es un proyecto con el que el autor busca ir al origen de la especie humana, colocando a la naturaleza en un primer plano, explorando su lado salvaje, dejando de lado su parte civilizada, entrando a un viaje desconocido e incierto, que la ciencia y la cosmología ancestral se vuelven sus guías para crear un imaginario personal sobre su relación con su entorno. En otras palabras, su viaje en esta tierra como especie. Al igual que Distopía, El Amfibio Dorado es un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA. Si te interesa conocer más sobre Fernando Montiel Klint y su trabajo, puedes visitar su página web como www.fernandomontielklint.com Espero te haya agradado e interesado esta información y nos vemos la próxima para sumergirnos una vez más en El Chambuzón Cultural. Y ahora es momento de ir a nuestra sección en torno al teatro. El día de hoy, Ileana García nos ha preparado un contenido muy especial a propósito del Día del Padre. Vamos a verlo. Te compartimos un poco sobre algunas obras de teatro que abordan la figura del padre en sus personajes. Obra Hamlet. La obra transcurre en Dinamarca y trata de los acontecimientos posteriores al asesinato del rey Hamlet, padre del príncipe Hamlet, a manos de su hermano Claudio. El fantasma del rey pide a su hijo que se vengue de su asesino. La obra discurre vívidamente alrededor de la locura y de la transformación del profundo dolor en desmesurada ira, además de explorar temas como la traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral. Obra La vida es sueño. Conocemos la historia de un reino liderado por un rey que responde al nombre de Basilio de Polonia. Dicho rey ha logrado concebir un hijo al que da por nombre Segismundo. Pero algo ocurre al momento del nacimiento de este infante y es que se desata una profecía que dice que este hijo del rey será el responsable de la caída de su imperio, que llegaría a destruir de manera efectiva a todo su pueblo y que las divisiones llegarían para acabar completamente con el reinado. Obra La muerte de un viajante. El protagonista es Willy Loman, viajante y vendedor de profesión, un trabajador infatigable que siente que debería retirarse y vivir una vida tranquila, rodeado de su familia y de sus amigos. Willy piensa que si le gusta a la gente, todo es más fácil y triunfará en la vida. Willy inculca estos ideales a sus hijos, Biff y Happy, quienes los siguen a ciegas hasta que un día Biff descubre a su padre engañando a su madre en Boston. Biff se enfada con su padre y se escapa perdiendo la oportunidad de asistir a la universidad. Tiempo después, Willy decide suicidarse para que Biff y Happy puedan cobrar el dinero del seguro de vida y empiezan una vida nueva como vendedores. Solo su familia asista al funeral. Es aquí cuando Biff se desliga de los ideales de su padre, abriendo así la única vía esperanzadora de la obra. En días pasados se presentó el proyecto Dancing Embryo en el Centro de Difusión Cultural del IPVA Raúl Gamboa. Realizamos una cápsula que reseña un poquito de lo que vivimos esa tarde, donde aprendimos muchísimo acerca de danza e inteligencia artificial. Vamos a ver el siguiente video. El pasado 22 de mayo de 2024 fuimos testigos del fascinante proyecto Dancing Embryo, que nos llevó por un interesante viaje a través de la danza y de la inteligencia artificial. Dancing Embryo fue presentado por el coreógrafo, antropólogo de la danza y director de escena experimental Diego Marini. La actividad comenzó con el ponente hablando sobre su libro Encarnando lo Artificial, platicando sobre el contenido y la forma en la que fue redactado. Marini continuó hablando sobre las diferentes formas en las que se ha materializado la inteligencia artificial y cómo se puede producir un movimiento a través de sensores de computadora. También abordó temas de aplicaciones como Google Culture and Arts, en donde los movimientos toman vida gracias a la IA. Asimismo, también habló de sobre cómo la IA crea sus propios movimientos a partir de bases de datos de información. Pero lo que vemos aquí es la decisión de la computadora de moverse de esta manera. Una cosa interesante de este bailarín de IA es que este está dotado por la capacidad de generar movimientos con base a estímulos sonoros. El autor también habló sobre la cognición encarnada, utilizando como ejemplo las videollamadas, en donde a pesar de que se está llevando a cabo una conversación en tiempo real, es a través de un medio digital. ...hablando, pero tú no estás hablando con el teléfono. Tú estás hablando con otra persona a través de ese teléfono. Por lo que el cuerpo, la voz que tú escuchas y con la que interactúas, a pesar de no compartir el mismo espacio físico perceptible, sí es capaz de interactuar contigo y de afectar tu forma de pensar o de mantener, digamos, el ritmo de una conversación. Mostró ejemplos de museos y otros recintos en donde se utiliza la inteligencia artificial para bailar con personajes digitales a manera de espejo, en donde una persona real hace un movimiento y el personaje creado con inteligencia artificial lo replica en una pantalla. También presentó un video de una bailarina que robotizó luces para que la siguieran de acuerdo a su acto de danza. Asimismo, contó un poco acerca del proyecto Boston Robotics, en donde los robots bailan pero no toman decisiones por sí solos, solo configuran bailes ya predefinidos. Por último, Diego presentó su proyecto Dancing Embryo, en donde bailó con una pantalla colocada detrás de él y con ayuda de la inteligencia artificial, cada movimiento que él realizaba se replicaba en la proyección. Al final, concluyó con una presentación de un prototipo de un personaje que era capaz de interactuar kinestésicamente en tiempo real con humanos. La interesante sesión se cerró con una serie de preguntas y respuestas. Si quieres asistir a la agenda de actividades y eventos del IPVA, te invitamos a mantenerte pendiente en nuestras redes sociales, encontrándonos como Instituto Potosino de Bellas Artes. ¡Te esperamos! Y ahora tengo el gusto de presentar al maestro José Abisaí Martínez, también conocido como Homie, y su cápsula Esquina Gráfica. Vamos a aprender un poquito acerca del grabado. Y después de que termine la cápsula, vamos a ir a un pequeño corte. Los invito a que no se despeguen y que mientras nos sigan en nuestras redes sociales, encontrándonos como Instituto Potosino de Bellas Artes. En breve regresamos. ¿Sabes? ¿Qué es el grabado? Fix Beats El grabado Es una técnica de estampación que se ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad, Aportando lo que es la escritura, pues se pueden hacer reproducciones de tablillas hechas por arcilla. Utilizado como una herramienta y un arma de expresión, gracias a la facilidad de esta técnica de reproducción de imágenes, ha apoyado a muchos movimientos sociales. Y cabe mencionar que hay un sinfín de técnicas, en las cuales están divididas en tres categorías, en las que son en relieve, hueco grabado y planografía. Utilizaramos placas de linoleo, gubias, una lija fina, nuestro boceto, un gis pastel, un charpi y un lapicero. Ahora, vamos a lijar nuestra placa de linoleo para que no tenga porosidad y salga muy bien nuestra impresión. Después de esto, ya al concluir nuestro boceto, lo que vamos a hacer es trabajar con un gis pastel y vamos a hacer una especie de papel calca. Lo que vamos a hacer es trabajar el gis pastel por la parte trasera de nuestro dibujo y lo pegamos a nuestra placa de linoleo. La cual, con un lapicero, vamos a remarcar para que se transfiera el polvo del gis pastel a nuestro linoleo. Y para que no se vaya a borrar nuestro dibujo con el gis, lo vamos a volver a remarcar con un charpi o un marcador de tinta permanente para que ya no tengamos este problema. Después, paso siguiente, vamos a trabajar con las cubias y vamos a tallar toda esta parte donde no está marcado. Entonces, respetamos la línea negra y algunos planos negros. Continuamos con el entintado. Utilizaremos un rodillo y utilizaremos tinta en óleo, pero la mejor es la tipográfica para hacer grabados, en la cual vamos a esparcir la pintura sobre nuestra placa. Acto seguido, vamos a poner un papel en donde va a quedar nuestra impresión y con la técnica de frotage, con este bar va a surgir nuestra impresión. Como pueden ver, aquí está la impresión. Y pues normalmente se utiliza la prensa o tóculo, en la cual aquí ya nos beneficia y nos ahorra mucho tiempo y se puede sacar un gran tiraje de estampas. Espero que les haya gustado este video. Y pues estén atentos, voy a estar subiendo cápsulas sobre la técnica de grabado y sobre algunos artistas de la gráfica. Y ya estamos de regreso aquí en Intervención, tu espacio en la cultura. Y ahora vamos a nuestra sección fuera del estante, en donde el maestro José Alvarado nos compartirá una breve reseña acerca del libro titulado Danza en México. Vamos a verla. ¿Te imaginas un libro en donde puedas conocer todo lo relacionado con la historia de la danza en nuestro país? Pues ese libro existe y hoy te presentamos el primer volumen. Si quieres enterarte de los bailes obscenos perseguidos por la Santa Inquisición durante el Virreinato, tales como el chuchumbé, pan de manteca o el baile de los panaderos, entonces lee el artículo La Memoria del Cuerpo y la Transmisión Cultural, las danzas populares en el siglo XVIII de José Antonio Robles Caero. Si te interesa conocer cómo el corrido de la Revolución Mexicana, La Coronela, fue coreografiado y musicalizado por grandes artistas como Valdín von Falkenstein o Silvestre Revueltas, entonces lee el texto Danzando del campo a la ciudad, de Eduardo Contreras. Ahora que si lo tuyo son los testimonios de artistas escénicos en el mundo de la danza en México, entonces te recomendamos consultar los de José Antonio Alcaraz, Josefina Lavalle, Guillermo Arriaga o Tito Vasconcelos, entre otros. Te invitamos a visitar los acervos de las bibliotecas públicas en nuestra ciudad. ¡Son maravillosos! Guillermina Bravo fue una de las bailarinas más icónicas en México. Vamos a conocer un poco más acerca de su vida con nuestra sección Memorias de la Danza, presentada por César Montalvo. Guillermina Bravo, considerada la artista de la danza moderna y contemporánea, más importante del país. Sus maestras fueron Nelly y Gloria Campobello y Gualdín. Se formó como profesora de danza en el Estudio Tesequi Zano. En 1936, inició sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música y Dancísticos en la Escuela de Danza del Departamento de Bellas Artes de la SEP. En 1939, se integró al grupo de artistas que formó el Teatro de las Artes dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas, que posteriormente se convirtió en el Ballet de Bellas Artes del Departamento de Bellas Artes de la SEP. En 1940, el Ballet de Bellas Artes debutó con la coreógrafa Waldín, siendo la más importante la coronela. Fundó el Ballet de Teatro de las Artes en 1940, con el que participó en una gira por universidades de Estados Unidos. En 1975, por su coreografía en la obra teatral Matka, recibió el premio a la mejor coreografía para teatro de la Asociación de Críticos y Cronistas Teatrales, premio que a partir de ese momento recibe el nombre de Guillermina Bravo. El Ballet Nacional de México se estableció como una escuela dedicada a la formación de bailarines y en sus inicios trabajaron con los principios de Waldín. Más tarde, de Javier Francis, y a partir de 1959, empezaron a recibir maestros huéspedes de la Escuela de Marta Graja. El Ballet Nacional de México adoptó esa técnica y la difundió en las escuelas del país. Además, permitió la transición hacia la danza contemporánea mexicana. Con la danza contemporánea, Guillermina Bravo y el Ballet Nacional de México optaron por la creación de obras abstractas, basándose en los elementos de la danza, cuerpo, tiempo, espacio y energía. En 1991, fundó el Centro Nacional de Danza Contemporánea en Querétaro. Estrenó 57 obras e impulsó hacia la coreografía a Jaime Blanc, Federico Castro, Luis Fandiño, Raúl Flores Canelo, Rosana Filomarino, por mencionar solo algunos. Fue reconocida con el Premio José Limón, Premio Nacional de Artes, homenaje a una vida en la danza de Lynn Ball. Fue creadora emérita del Sistema Nacional de Creadores del Arte y miembro de la Comisión de Artes y Letras del FONCA. En el Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea de San Luis Potosí, se creó el Premio Guillermina Bravo a la trayectoria artística. En 1996 y 2011, se realizó un homenaje nacional en el que participó toda la comunidad dancística y las instituciones culturales del país. ¡Aplausos! ¡Aplausos! y casi para concluir con broche de oro esta edición de intervención vamos a nuestra sección invitado en casa el día de hoy tenemos la presencia de Cynthia Paris quien es una reconocida coreógrafa y bailarina es licenciada en danza egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limbal maestra, bailarina y coreógrafa con una trayectoria artística que la ha llevado a trabajar y colaborar con las más grandes compañías agrupaciones y exponentes de esta disciplina a nivel nacional e internacional hablamos de Cynthia Paris que no nos acompaña en Invitado en Casa inicia a muy temprana edad en el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza siendo este el principio de una extensa formación académica que enlista diversas áreas de la danza y que han brindado a su carrera una formación integral pues bueno yo comencé en el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza atrás del Auditorio Nacional en lo que ahora es la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea comencé chica a los 10 años de edad hice mi carrera como ejecutante profesional de danza después empecé a bailar también con muchas compañías agrupaciones en México y bueno pues colaborando de igual manera creando, bailando, dando clases también y después también me titulé como licenciada en danza también por el Instituto Nacional de Bellas Artes fui a hacer una especialidad a Nueva York al Albiné y American Dance Theater en donde también tuve una oportunidad importante de aprender distintas técnicas como el Horton, Graham, Hawkins, Humphrey bueno, Dunham muchas técnicas importantes a la par de la técnica de danza clásica barra al piso cosas que fueron muy importantes también para mi carrera su preparación y experiencia en la danza la han llevado a presentarse como bailarina y maestra en distintas partes del mundo forjando así un crecimiento personal y profesional que gusta de compartir en su trabajo como docente estoy muy contenta de hacer lo que hago y bueno pues gracias a la danza también he tenido oportunidad de bailar pues bueno en Nueva York de presentarme o trabajar por ejemplo en Corea en Cuba, en Portugal en Houston también he dado clases y bueno pues todo eso siempre es de mucho enriquecimiento para mí en digamos en lo personal pero también a nivel profesional, artístico y compartirlo también con mis alumnos con nuestra familia de la danza ahora aquí en San Luis que también quiero tanto a San Luis al Instituto Potosí de Bellas Artes bueno al Festival Hila López a la maestra Carmen Alvarado bueno a todos por acá realmente para mí ha sido un placer siempre estar aquí y ahora pues también en su visita por San Luis Potosí Cintia nos comparte algunas de sus experiencias así como su perspectiva acerca de la danza en esta ciudad siento que San Luis siempre ha tenido mucha cultura mucho enriquecimiento con la danza en el arte es de las ciudades en las que he estado bailado que también he podido compartir con talleres digamos que siento que es de las ciudades pues con más enriquecimiento cultural y dancístico que tiene pues el país a nivel también pues de danza contemporánea y bueno de cualquier tipo de danza el Instituto Potosí de Bellas Artes todas las escuelas, instituciones la universidad, el centro de las artes o sea cada institución aportando siempre y pues bueno obviamente el ballet provincial y todas las agrupaciones que hay en San Luis pues siempre trabajando duro mostrando pues lo mejor de la danza de San Luis siempre también pues trabajando en fomento pues a la formación que también es algo muy importante el crear públicos y bueno creo que además San Luis Potosí tiene el festival más importante de danza contemporánea de México que es el Festival Internacional de Danza Lila López que todos como mexicanos creo que estamos muy muy orgullosos de este festival y siempre es un placer también estar en él así como pues ahora con la mocha Carmen Alvarado y tantos encuentros más que siempre nos hacen crecer nos hacen compartir y pues bueno de eso se trata la danza estar en movimiento y compartir con este bello arte pues del movimiento Como bailarina descubrió desde muy joven que una de sus pasiones es la docencia es por ello que actualmente desempeña esta profesión y menciona que en esta disciplina disfruta mucho creando Yo descubrí la docencia desde muy corta edad a mis 16 años mi primer clase la di en la Nelly Gloria Campovello en la Escuela Nacional de Danza también que es del INBA y pues bueno realmente ahí descubrí otra pasión muy importante que es enseñar entonces creo que eso lo voy a seguir haciendo también toda la vida cuando enseño pues también con mis alumnos creo coreografías por ejemplo en materias como experimentación creativa en composición en producción tengo un taller muy interesante que es el taller interdisciplinario en donde también vemos como todo trasciende evoluciona, integra comparten con distintas áreas no nada más la danza también con música teatro artes plásticas bueno muchas cosas más incluso las ciencias y las humanidades entonces bueno pues me veo creando me veo enseñando me veo bailando he tenido oportunidad de trabajar por ejemplo con el Ballet Nacional de México todavía con la maestra Guillermina Bravo en vida con el Ballet Teatro del Espacio con la maestra Gladio Laoros con Michelle Desconbey también con Ballet Independiente con Magnolia Flores por ejemplo también he dado clases en la Compañía Nacional de Danza del INBA en los Centros de Educación Artística en la Escuela Nacional de Danza Folclórica que también fui coordinadora encargada digamos del área de clásico contemporáneo y composición estoy en el Diego Rivera en el Frida Kahlo que también siempre es muy enriquecedor en Amalia Hernández en el Ballet Provincial bueno pues en la Compañía Mexicana de Danza Contemporánea que también pues fundó el maestro Guillermo Arriaga y bueno amigos amigas hemos llegado al final de Intervención tu espacio en la cultura les recuerdo que este es un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes mi nombre es Claudia Lee y estoy muy contenta de que nos hayan acompañado el día de hoy y les recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para nuestros cursos y talleres de verano 2024 corran a checar nuestras redes sociales para que conozcan un poco más de la variedad de cursos para estas vacaciones nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!